Que linda eres, que hermosura, que preciosa Dios te hizo muy hermosa, bella flor Dios te guarda y te bendiga por hermosa Pa' que seas tú la dueña de mi amor No me niegues tu sonrisa y tu mirada Ten piedad este pobre corazón Sin tu amor, sin tu cariño, no soy nada Por favor no me desprecies, bella flor Dime luego y corresponde a mi querida Te lo ruego ya no me hagas padecer Yo te juro que llorando como un niño Al pensar que no merezco tu querer Me despido, bella flor encantadora Esperando que te agrade esta canción El ser Luis del corazón que es quien te adora Y te entrega en esta flor el corazón Que te alegra gracias Yo te amo En la noche Un poco de llana Y en la noche Adiós Gracias por ver el video.